So we're making this beat Me dejé llevar Por tu figura y tu forma de besar Por tus ojitos azulitos como el mar Por tu fragancia y tu forma de caminar Me pongo a pensar Ni todo el mundo diciendo que me ibas a fallar Que en ti no podía confiar Que eras mala mujer y que no me podía enamorar Y me enamoré de ti y tu figura La forma que lo hacía sin censura Me llevó hacia la locura Te veía brillar pero por dentro eras oscura Más que tortura Y me enamoré de ti y tu figura La forma que lo hacía sin censura Pero yo me cansé Y te boté Te pasaba por ser una mala mujer Mala mujer, tú no mereces perdón Por tu culpa me juzgué con la percos Con el pasto y jarabe pa' la tos Casi muero de overdose Hasta los perros se enamoran A mí me tocó de una sincora No me llames cuando me escuché en la misora Ni cuando me veas en el TV a todas horas Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hacen mejor Como el conejo malo pero yo soy peor Me olvidé de tu fragancia, Cristian Dior Y me enamoré de ti y tu figura La forma que lo hacía sin censura Me llevó hacia la locura Te veía brillar pero por dentro eras oscura Más que tortura Y me enamoré de ti y tu figura La forma que lo hacía sin censura Pero yo me cansé y te boté Te pasaba por ser una mala mujer Ahora me llamas porque no existe quien te atienda ¿Será por eso o porque vistes el exceso prenda? Salvatore Ferragamo en Mere Gildo Cerna ¿O porque sabes que en 10 años podía ser leyenda? Mansión en Ibiza, ofendí la camisa Gano en distintas divisas Una se llama Tati, otra se llama Isa No les importa si me vengo prisa Y tú viendo mientras me televisan Bebé estoy a otro level Así como Mayweather Desayunando puta y frutti bebel So no me vengas a llamar Que ya yo no te quiero amar Y si te contesto es solo pa' chingar Pa' chingar, ja, cola, dímelo sor Así de fácil se hace y juro Y si te contesto es solo pa' chingar